Muchas gracias al hombre del campo, por la carne, el arroz y el frijol, las legumbres, verduras y frutas. Dicen que detrás de todo buen hombre siempre hay una gran mujer y aquí tenemos la muestra, Doña Lisset. Muchísimas gracias por recibirnos. Doña Lisset es la esposa de Don Armando. Y estamos acá en una parte muy importante de este proyecto, Doña Lisset. Esta es la guardería del proyecto. Sí, señor. ¿Cómo se llama esta guardería? Casas de la Alegría. Casas de la Alegría. Casas de la Alegría, porque es... Sí, porque es para que ustedes sepan, son varias guarderías, ¿verdad? Es parte de este proyecto, pero acá es donde reciben a los niños y niñas de los recolectores de café. Sí, aquí reciben los niños. ¿Qué es lo que hacen acá durante el día? ¿A qué horas los reciben? ¿A qué horas ellos se van? ¿Cómo es el día a día en esta guardería? Bueno, aquí se empieza a las 6 de la mañana. Bien temprano. Ajá. Yo entro aquí a la cocina a las 6 de la mañana, empiezo a preparar el desayuno. La cuidadora, que es la muchacha que cuida a los niños afuera, ella tiene que estar aquí más bien primero que yo, porque los recolectores se van a las 6 de la mañana, cuantitos de las 6, entonces a veces si uno no se apura, llega y ya están los niños aquí. Y ya están los niños. Claro. Entonces, la primera que tiene que estar es la cuidadora, a las 7 de la mañana servimos el desayuno, hay un menú de desayunos variados, ¿verdad? Porque vamos trabajando el menú 1, 2 y 3, ¿no? Entonces iniciamos a las 7 de la mañana, servimos el desayuno, 10 y media el almuerzo, 1 y media la merienda y 4 y media de la tarde un colado. Se les da, entonces, y lo que hacen los niños prácticamente en el día, pues, jugar. Actividades recreativas. Actividades recreativas, sí, practicamos mucho, digamos, las normas de higiene, de cortesía también con ellos, ellos tienen que ir aprendiendo muchas normas de cortesía con nosotros, y nosotros también ir aprendiendo, digamos, de cómo viven ellos, qué es lo que uno no les puede cambiar a ellos, ¿verdad? Porque sería meterse como en la cultura. Por la cultura de ellos, exactamente. Entonces, este, pues, prácticamente ser mamá, este, hermana, amiga, enfermera, de todo para ellos en el día, pero sí es muy, pasa uno muy, muy ocupado. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Y es que ya les decía yo, esto no es simplemente un proyecto de una finca de café, sino que aquí se han evacuado todas esas necesidades que muchas veces se tienen, y que hace tiempo no se daba esto, digamos, antes había que llevar a los niños al cafetal, a pasar hambre, a pasarse, a arriesgar que lo picara algún animalito, ¿verdad? Muchas cosas que se dan, pues, en el día a día en el cafetal, porque sabemos que el trabajo de campo es muy difícil, ¿verdad? Este, doña Lisset, ¿cuántos niños atiende regularmente acá? Bueno, el año pasado atendimos, el cupo de esta casa es de 30, es la capacidad, pero atendimos 33, 34, por ahí, ¿verdad? Y vemos que está muy bien capacitada, porque como ustedes pueden ver acá, tiene todo lo necesario, la cocina, refri, su pila, todo lo necesario, ahí tenemos la parte afuera donde, del comedor, tenemos áreas verdes. Las baterías sanitarias también. Ah, también, vea, qué excelente, bueno, porque acá, ya nos contaban ahora afuera de cámaras que también viene mucha gente a hacer trabajo comunal, ¿verdad? Sí, estudiantes de los colegios de República de Italia, vinieron el año pasado, entonces, nos ayudaron, pues, a ellos como trabajo, a remodelar un poco, ¿verdad? A pintar, a embellecer un poco afuera, ¿verdad? También nos contaban que hasta estilistas vienen para ayudar con lo que es corte de cabello para los niños y las niñas, ¿verdad? También la señora nos coopera también, ¿verdad? Si uno se lo pide, pues, ella con mucho gusto. Bueno, me parece genial, vamos a seguir conociendo un poquito más, este, agradecerle a doña Lisset y felicitarla por esa gran labor que hace, porque no es fácil, de verdad, ya lo hablábamos, no es fácil y de verdad que el trabajo que hacen y todo este plus adicional que le dan al café es maravilloso. Vamos a unos anuncios comerciales y ya casi volvemos con más.